Juan, ¿qué pedo? Que no hable así, güey, ¿qué pedo? ¿Mande? ¿Qué pedo? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Bien Muy bien ¿Qué pasó, Valentinio? ¿También estás cansado tú? ¿Qué? ¿También estás cansado? Sí, güey. Quiero cerrar acá, por favor. Estamos cansados de que no hay nada, no sé. Puedo ver un comunicado de la familia para manejar a la derecha. A la derecha. ¿Estás cansado? No sé, pero... Cierren ahí y no hay otro... ¡Ey, un muro! ¿Tú, chavo? José... Tengo ya, tipo, no. Sí, ya. Al fondo, al fondo, al fondo. Por favor. ¿Dónde estoy metido? Ahí está. ¡Coin jammer! 10 segundos remitir. ¡Maldir, porcentar, desayunos! ¡Members! ¡5 segundos en counting! ¡Jammer activa, ¿no? ¡No se ha ubicado una bomba! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡No lo vi el cabrones, ese! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí está en frente de ti, Bismarck. ¡Ya los viven! Como dos güeyes. ¡Sí! uno en la ventana behind, behind cuidado Valentino entraron de ese lado están ahí no tienen un C4 ahí no tienen un Claymore van a entrar, van a entrar ya entraron creo no, están afuera están afuera están droneando hay un drone ahí tirado ahí, luego, luego me caga el que trae el escudo en la pistola va, va a tocar mi trampa está tirado, sal, sal, sal piquea, rápido, rápido, rápido buena wey buena mamon ah, solo yo quedo? no, queda el Josué Josué, digo Josué ahí sigue piqueando el cabrón no me maté wey ahí espérate tú Juan José Arriaga yo te voy a la cámara no, yo estoy yo ahí, vino la cámara estoy entrando la perra está en el piso buena buena wey successful buena Valentinio bien franqueados wey buena 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 buenas noches buena me regaño mi novia me regañó mi novia jum nim 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 Si tú no querías Pero ya que vas pa' allá ¿Cómo le hace, güey? La mantequilla de maní con el de la bebé Y poquita leche ¿Quién es que le hace así? Es Bismar, ¿no? Bismar, ¿cómo hace tu torteguita? ¿Así la estaba haciendo hace rato? ¡No! 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 ¡No es cierto, bebé! ¡Sí! ¡Más duro! ¡Aaah! 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 ¡Sí, güey! ¡Qué de mama! Lo bueno es que quedó todo grabado en el streamer ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Muy están grabando! ¡Ja, ja, ja! ¡Están retrasmitiendo, güey! ¡Partido! ¿Por qué no me dices? Pues si te había comentado que iba a hacer streaming Ahora es, güey, pero a mí habló Está piqueando, está piqueando ese güey también Por donde estaba yo hace rato Por la entrada del otro lado de acá Esa altura ¡Ah, pero está bonito! ¡Uy! 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 ¡No encuentro las bombas! ¡Oh! ¡Son mero y medio! ¡Cuidado, dronero, dronero, dronero! ¡Ahí van a estar, güey, por ahí! ¡Ahí están en la escalera, tú, Juan! ¡Ahí están en la escalera! ¡Espera, apuntando hacia abajo, eh! ¡Espera! ¡Moe y medio! ¡Bomb! ¡Ponale! ¡Ponale, entrada! ¡Rápido, rápido! ¡Pisma! Rápido, a la izquierda! ¡Truо! ¡La camera, camera, camera! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Tuvo buena, tuvo buena! ¡Ya! ¡Yo me iba a agarrar la perra, desgraciada! ¡Ya te quieren expulsar! ¡Yo no hice la expulsión, eh! ¿Qué perro? ¡Suscríbete al canal! 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 tenía al antonio melana que es medio raro se mamo se mamo 3 2 2 3 4 4 5 6 Gracias. Pues ya está, ¿no? Pues... Sí. ¿Tiene tu collar? ¿De ayer? Sí, sí, sí. Echamos unas, este... ¿Quién salió? Hey, saliste otra vez, Juan José. Hey. Juan. José. Hey, boy. ¿Se escucha? ¿Ese güey? ¿No, verdad? No. Me valía esa madre. ¿Qué pasó? Salió el Juan, pero no me escucha. No sé qué pedo. Se le creció otra vez el juego. ¿Todo a echar una, no? Nada más que conteste. ¿Ya le salió? Vale, le echamos una. Se le creció el juego otra vez el juego. O sea... Y... No sé cuál es el juego otra vez. No sé qué pedo. Ah, no, te pasaste. ¿Quién? Cierga ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ah, lo de la pelota El broma de la pelota ¿Cuál pelota? Que supuestamente es una pelota y es una madre de concreto Eso duele, wey ¿Qué me pongo, wey? ¿A mí se da a quién ponerme? Ponte de a cuatro No, eso no, wey No, gracias Ponte de cuatro, hermano Que no Uy, rey, ¿cuál es? ¿Lo mato? No Le doy un golpe para que se emana mal Eh, bueno, pero no Es que luego lo puedes matar Ah, sí es cierto, va Pues intenta, pero... No, no, no Ya me imagino matarlo Ah, no, 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 no Si, wey, por eso Eso lo digo Wey, está indifísel aquí de co... Wey, lo hiriste, wey ¿Yo? No, este... No, este men, este... Ob-4 D-D-D-Moment Déjenlos venir ¿La ventana? ¿La ventana? ¿De dónde más o menos dicen? Está arriba ¿Pero en frente? Necesito... Ya Estaba llamando a la izquierda Ah, me alcanzó y el casano Están ahí afuera. Están uno colgado y estoy... ¡Me huevos! No mames, no tengo para No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ahhh! ¡No manches! Cabrón, si estaba ahí afuera, no sé por qué. Cubre ahí de ese lado. Lanzaron una cámara ahí con ese cabrón. ¡Levantalo, güey! ¡Rápido! Sí, eso que voy a intentar hacer. No, esa no es buena idea. ¡Ahhh! ¡Mía, está bueno! ¡Estoy bien! Está atrás de la mesa el cabrón, güey. ¡Vamos! 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 No, neto Ay, cuidado, cuidado, nos van a flanquear por la ventana Hijos Watch out No mames, ¿por qué hiciste eso, güey? No, pues era Está fuera ahí, eh Acabo de marcar Puta, güey Yo entrando a la perra Y entro a la Twitch, va bajando al... ¡Aaah! Ya la... Ya mames Puros pretextos Puros piches pretextos Pensé que esa madre cuando no la volteabas a ver no te afectaba, güey Sí, pero tienes que voltear bien ahora sí que tienes que darle a la espalda Si quieres nomás un poco como que medio te cega, pero... Mejor que le des las nalgas, digo, a la espalda Mejor que me doer a la espalda Mejor que los chiles Se levanta a la espalda Quien Por eso Deja Se levanta No, 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 no. Te ven bien, tengo. Eres ahí. Está en el mismo lugar creo. No, no, va a pasar arriba creo. No, es donde me cuarta porque se calla. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vienes Giorno, famosísimo Giorno, él es el capo, buena Bismarck, en este caso es algo bueno, puñetas, fack you, fack you, fack you, fack you, estas alas arriba, fack, 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 f ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! Ya vine a ese lado, uy, ta madre, me mataron Me espanto el puto rompí el ese y no vi la silueta y maté al maldito capitado Me reventé dos weyes nomás dándoles en los pies Esto weyes se encerraron durísimo, y esto es una para otro Puedes o no puedes cabrón, me manda tu duroncito Ya no tengo... Están en el cuarto de acá al lado, en el guardarropa, no es justo Veo el rehen Si, buenas noches Buenas noches, licenciado Ingeniero, por favor Buenas noches, licenciado Ingeniero Licenciado, ni que fuera yo Ratero, abogado o algo Hey Twitch Hay un hombre en la parte de la izquierda Es un pulso No, 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 derecha, derecha No, no, derecha, derecha No importa ¿Dónde está weyes? ¿Quieres weyes? Segundos, cuarenta y tantos Me dañé No, no, derecha Eso es harto romper esa madre Si, wey Rompe la otra, wey Esa No tengo granadas ya Ya, tienes 20 segundos, ya Rusheo o ya Están metidos en el guardarropas a la izquierda, wey Tienen el pulso wey, nada nomas me son Agárrala, agárrala ya Ya, métete ahí ¿Cómo lo voy a agarrar? Ya, hubiera rociado, padre No, eso de cabrón, tienen dos trampas ahí wey So sorry, men, yo la cajeteé Ay, me llevé el equipo a la mierda Oh my ¿Qué onda Japo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu tarde este domingo? Vientos huracanados Douglas Wey, necesito que ponen todas las pinches puertas, wey, para poder tener... ¿Cómo verlos, wey, con la Twitch? Dejen los descubiertos Señor y señora U ¿Tú? Need to find a hostage Tengo la marca del diablo Maldita sea Te aparezco mismo Abajo, en el garage Maldita sea No está Maldita sea Me echa Lo que está pasando Tengo la marca del diablo Cuidado que vayan a piquear Voy a abrir ese lado Abro, abro, no Busca si no están abajo Dale Ahí está uno No güey, no me dio tiempo a moverme ¿En serio? No, no me dio tiempo a moverme ¡Suscríbete! ¡Ah, madre! ¡Suscríbete! Güey, este vato sí Sí sabe cómo jugar, ¿eh? Este güey, el... Mr. Pooh Yo le puedo decir que se la quieres chupar Chupas a la tuve Hijo de puta, ya quedo solo yo, güey Ya, llévate el rey Ah, no Ah, por neutralidad Estuvo... si se lo hubiera llevado, ¿eh? Presiona F12, Bismarck ¿Cómo cayó ese, güey? Te odio Te odio Fuck you, fuck you Tocó sobre Sobre Aquí le tocó sobre ¿Dónde? ¿Dónde? Ya estoy... estoy en el menú, voy a imitar a Jor, ¿no? Ay, ay, ay No entiendo cómo te mataron a ti, Valentín, eres una mamada Recompensa del paquete El último paquete ¿Qué te dieron? Tascarón Tascarón, dice Aparece de arma Aparece de arma What? ¿Eh? 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 ¿Ya o qué? Parece diferente ahora, güey Estoy... esperando a Japo ¿Qué? ¿Ya se te va a acabar tu hora de internet? ¿O qué pedo? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy llamándola, mandala, mandala ¿Quién? No, digo, es que se apura Se está apresurando, ¿de qué? ¿Se te va a acabar la hora del internet? ¿O qué pedo? ¿Qué? ¿Esto es el mapa? ¡Pues! Llegamos, mandala, 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 niña, la, niña, la, niña Pinche mapa más feo, cabra ¿Qué pasa, hijo? ¡Hey! ¡Llegó el lechero! ¡Llegó el bigote! Ey, Jorno Bismarck Papiti Pa, 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 puro pito le faltó poner El otro dice este... ¿Cómo es que dice? Ah... ¿Eh? Ojalá que llueva, dice ¿Para qué puto quiere que llueva? Es que quiero ver gotas ¡Quiero ver gotas! ¡Jajajaja! ¿Entiendes? ¡Jajajaja! ¡Pero rico! ¡Quiero ver gotas! ¿Para qué crees que llueva? ¡Quiero ver gotas! ¡Jajajaja! ¡Ay, manadero! Era cuando tenía bueno... ¡Cierren todo ahí! ¡Petejen de eso! ¡Ey! ¡Estamos numuros! Güey, pero chiquen los drones, güey ¡Que los que ya no tengan recuerdos! ¡Yo estoy descubriendo! ¿Qué crees que estamos haciendo? ¡Pendejo! ¡Ceciendo mi planificación! ¡Feliciendo! 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 no hay un tron ay! vete pendejo ahora espera esa ventana cuidado neto si ya vi ya vi no te me pongas ah pues estoy corriendo porque me piste todo el trasero en mi cara no jodos no te gusto o que? ya vienen arriba no wey apestado wey huerga están arriba de la azotea no te levantes tu bismar digo valentino insert the stairs upstairs yorno si nadie nos rompió la cámara estoy marcando arriba el cabrón ahí lo pueden rushear eh si sale el de la ventana ya se está moviendo se salio? no 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 se salio? maté a la divana y quedó el tacha no 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 Ah, puto Bismarck Ey ¿Qué pasó, güey? Yo vine a matar a todos estos Ok Ahí se me atreves porque también lo maté de una vez Uh-huh You need to locate the biohazard container No, 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 no Good work The biohazard container has been located Tiene en mute ¿Vos ha dado tus cliques, amor? Capcan ¿Vos ha dado tus cliques? En la Capcan, les Pumblea ¡Cherda, güey! Tiene mostacher, güey, no hay pedo Insertion in 10 seconds Pero lo lleva el güey que no sabe jugar Insertion in 5 seconds Lo lleva a tu, pendejo Hubo ¿Te ac Venus se fue? No, no se puede Si se puede, si se puede, si se puede, si puede, bajo esa pared o algo. O tal vez en esta parte. Por favor. Como se me ha ido, por favor. ¿Vale? Ya. Está abierto. Ha, 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 ha. No. Gracias. Vale. Ten cuidado porque van a... La madre, güey. Si que les abrientes es todo, eh. No, no lo maté. Yo era para que lo mataran ustedes, no para que los matara, güey. Ah, me caí, güey. Cuidado. La madre, voy a parecer idiota, esperen. Neto, güey. Me caí. Me caí. Fui por Giorno, rápido. Tú cúbreme, 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 no. Juevete, Giorno. ¿Por qué no te mueves, cabrón? WTF. Estaba ganado, estaba ganado, estaba ganado. Estaba descansando, cabrón. Amor, no le llevaste nada de eso. Y un relajito. No, era... En el centro. Te lo que... In la entrada. Siento que... Un palo. Un palo. Un palo. Estaba ganando... Agua. Un palo. no eres bien oh, baby ay, Bismarck estás cansado, Bismarck, platicame ¡Suscríbete! 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 ¡Marrad de terapeuta! ¡Suscríbete! ¡Feliz de Defensa! ¡Aquí se! ¡Se, se! ¡Se, se! ¡Suscríbete al centro! Voy a tratar de flanquearlos wey Ah ya abrieron aca Van a estarnos piqueando desde afuera wey Si yo estoy aca Hay un dash Si ya estan aca conmigo Se ha muerto cabrón cuidado No hay esta abajo de las escaleras abajo a la derecha Mierda Cuidado Giorno Buena Mi chivis Martel es bien maricona y te quedas ahí parado wey Jajaja Jajaja Ay me asusto ese wey Buenas Hijo wey bajaron hasta el tercer puesto wey Bajaron hasta el ultimo Jajaja ese wey No es que andabas cansado abismar Gigi 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 Salió Esperemos que salga una tanguita o algo chido Ahora que mamadas Me hubieran dado mierda Lo voy a invitar a otro chavo con el que esta Vamos a ver Ah esta en la igualada Hijo Pesca Dere ¿Qué son? ¿Bombas o qué es? Sí, bombas, bombas Ya dejamos ser el Fuse, hijo de la chingada, ¿no? Joder, la verga Joder, la chingada Es mi personaje Mi agente favorito No, ya, llévate el Y el yorno lo agarró, hijo de la chinga No, llévatelo Llegatelo tú, empezamos a abrir Ya lo más era por joder Ah, bueno Ya lo iba a agarrar y lo agarra el puto Un chijapo ¿Algo que quiero? ¿Quién dice jugar con ese güey? ¿Qué jugaba con ese güey? Su única habilidad es lanzar las bombas y ya morir Ah, güey Está en el club En el cuarto del villacro Escucho los tiros No, billar abajo no están No, no están arriba, ¿no? Sí Billar no están Ahí está, ahí está la escalera Ahí guarda tu drone, no te lo vayan a chingar, güey Él, Bismarck Él, Bismarck 10 segundos ¿Hola? Valentín, lárgate de aquí 5 segundos Esos es mi escondite, maldito, te dije ¿Los mataron a los dos? ¿Los mataron a los dos? Si, si me vio, estás bien tonto Te lo hubieras disparado para chingarlo, wey Uy, ya se chingaron, wey Aguas Puta, wey Bueno, pensé que no te iban a matar Pero, wey ¿Qué es eso? ¿Qué? No mames Tres, se chingó ese, wey No lo vi Es un hoyito, wey, en la madera el maldito Si, si, ya vi que le hice un rollo, wey El chingito de su puta madre Ay, Dios Ese bispa ¿Tiene una granada? Ah, no, no Tiene claymo Esta es Tachaca 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 afuera ¿Qué vemos que vemos los dos? Los gritos, wey ¿No te estás escuchando, wey? Que dijimos que ese vato mató tres de un solo O sea, nosotros tres Nosotros tres A ver ahí, Yorno No ¿Puedo abrir por ahí? Ah Ok Puedo tener que entrar de ese lado Hay ruido de ese lado Hay ruido de ese lado Hay ruido de ese lado ¿Entraste? Si Voy por la ventana Ay, me agarró el cabrón Que estopeta, wey Si, es que lo escuché Le quería ya flanquear Bueno, le quería dar en lo Va a pasar por ahí, va a querer entrar por esa ventana Viene de ahí de abajo Es el que mató a los tres, no? No, yo lo mató a ese Ah, no mames, le estoy dando, wey WTF WTF, man Ah, qué mentir Lo voy a reportar por hacker O cheater ¿Cheater? O sea, mierdero O sea, mierdero Fuck you, perro Fuck you, fuck you, perro WTF Fuck you, perro Karma time Ok Valentin ¿Qué pasó? Ponte verga Atrás A hueva Pero atrás Proteste las bombas Proteste las bombas Proteste las bombas Juan José Arriega ¿Qué onda? Estamos en una partida, Miguel. Deja terminar y ya. Sí, ya sé. Solo por enfadar. Ah. ¿Van a dejar esa parte abierta ahí? Enfadar. Enfadar, no voy a escuchar esa. ¿De dónde eres? ¿Dónde? Estoy vacilando aquí. ¿De dónde eres? Enfadar. ¿Ya no se usa enfadar? No, me vas... Voy cagando el palo. Acá cierren el muro ese, por favor. ¿Cuál muro, loco? Este, este. ¿En qué momento me encerraron acá, perras? No mames, ¿por qué cierran? El Kong Master es el que... Ey, ey, ey. No cerrar las puertas, por favor. Ey, calmado. Ey, cállate. A la verga, loco. Calmado, calmado, hijo. Y la cerró el hijo de puta. Hijo de la verga. No te lo voy a matar, cabrón. Lávate, tóxico. ¿Para qué cierran las puertas, güey? O sea, no nos vamos a poder mover, güey. O sea, no nos vamos a poder mover, güey. Mira. No, no, no. Mira. Me hirió, güey. ¿Cómo me hirió con esa mierda, güey? De la venta, de la... Ay, guasamos. Cuidado. ¿No los puedes planquear por ahí? Ándale, rompe ahí. No, no puedo. Ay, me cerró acá el cabrón este. Ahí, está bien tocado el maldito... El gas. Ja, ja. Cuidado, lente. Cuidado, cuidado. Está el otro, eh. Cuidado. Están todos ahí en el... Hay un Claymore ahí arriba. Tengo, tengo uno. Marco. Lo maté. Es el otro por acá, eh. Estaba por... Estaba la moto, eh. Acá, ¿de este lado? No, ya lo marqué. Lo marqué, lo marqué. Escaleras. Hay Claymore ahí donde está él. Cuidado. Mira, de este lado, acá. Está arriba, está arriba. Claro. Voy por escaleras. Ahí viene, viene bajando. Buenas. Bueno que abrieron ese hatch, eh. Muy bueno que lo abrieron, güey. O gente, no. O sea, está ahí. Tranquilo, güey Cómprate al Carlos ¿Quieres a Carlos, tú? Ay, mira, por dónde eres vacilando, mira, ya escogí a la Maru Chale Qué vergüenza Cómprate a Carlos Luty Carlos Luty Sí, güey Uff Cómprate alo, hijo O si no te lo compras el... ¿Cuál? No, si no te lo compras el día, ¿cómo? Vemos que le llaman a usted, güey, hay un día que le... Como que hacen descuentos, ¿no? Como si fuera el viernes negro Buen fin, pero no sé si vaya, no creo que le hagan buen fin Se acaba de salir el juego Bien, güey ¿Cuál? Carlos Luty Sí ¿Está en tronco para emisiones de 10 segundos? Algo así dijo Cinco segundos Antes de ir Carlos Luty ¿Está en tronco para emisiones? No, bait, gente Se lo notes Para el supo Seecerá en tronco Los otros Enel Зем I reloading I reloading Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde? ¿Arriba? Abajo, abajo, ahí en donde están las motos ¿Qué estoy yo? Adentro, ahí no hay nadie Sí, de ahí estaba disparándonos, a lo mejor ya se bajó o se fue. ¡Aquí está, aquí está! Ok, ¿no? Sí, hay un guarde, hay un guarde. ¿Te cargo? Ahí está, ahí me arqueé. Se quedó ahí neto. Sí, estoy buscando. Bajo. Viene de ese lado, ¿eh? Bajo. Ah, no lo mato. Ah, cabrón, estaba aquí al lado de Amigo. Ahí neto, ahí está, ahí el guardeán. ¡Mierda, chingada madre! Que me estaban mandando mensaje. ¡Corre! ¡Mierda, chingada madre! ¡Mierda! Seguimos eliminando, todos amigos. ¡Mierda! Ah, chingada madre. ¿Cuántos faltan? ¡Tá! A ver si ganan. Ya que nos ganen, y ya, pa que podamos jugar con Juan José Arriaga. No Sí ¿Rush o qué? Sí, mío, sí, mío La chica estamos defendiendo También, Rush Dale, pues ¿Qué es eso? Voy a agarrar la... La... La soplabela Voy con mi nuevo uniforme de Dan Duque Me viene la chuta Voy con mi uniforme nuevo de Dan Duque El del... El que parece que estás lleno de sangre Ajá Está re feo Yo creo que a todos tienen ese puto uniforme, ¿verdad? ¿Cuál es? Uno blanco ¿Dónde está? Yo estoy A ver Ah, está de la verga Ay, vale, vale Ay, yo voy a encerrar acá Ya vamos a rushar No, no, no No me llaman la pisa Eso es su regalo, Valentín Ah Ah, está bien, está bien No, sí, sí, está chingado No, no Jajaja Puto culero Puto culero No time to waste ¿Qué mierda fue eso? No Ojo Ojo ¡Van arriba, arriba, Bismar! ¡Van acá! ¿Era acá conmigo? ¡Fuay! ¿Puedes abrir esta? ¿No puedes abrir esta? ¿Tienes granada? Acá, acá atrás Acá, acá, ahí Sale, cuidado Ay, no mames, qué mentira No mames Pensé que te habías quedado afuera No, lo quise rushar Bueno, lo quise matar Dale, ya, vamos a perder, me salgo ¿Quién falta de ustedes? Yo me estoy desangrando acá arriba Jornos ya mataron, sale Voy al menú Ahí estás, Juanjo No lo maté, güey Ah, puta madre Dale, ya estamos completos Vamos a echar una ranqueada Para que se puedan lucir bien Chavos Les llamó idiotas, güey ¿De quién? De... Con el master ¿Quién? ¿El chavo? ¿Te lo dejamos? Sí, güey Ok, me voy a poner a llorar ¿O qué? Bueno, mal le digo, güey Ok Oye, todos somos banderita roja ¿Ya viste? Team chicle, güey Ya te invite, Valentín Bismarck ya se fue, ¿verdad? Ah, no, sí, ya está Una ranqueada, ¿no? Entonces Simón A ver Menos yo Menos yo soy No, sí, ya está Ey, bro ¿Qué va, bro? ¿Qué va, brev? Ey ¿Por qué te boteas tu japo cada rato? Porque mi hija está grita y grita Te va a reventar los tímpanos Ah Ok Pues atiéndala, güey, no mames ¿Qué, güey? La tienda, dice, acá el joven No, no, no A mi nena no, mae Intocable, mi nena, mi hija ¿Qué? 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 Es que sí, está pendejo Ah, no, no A Leco, ¿no? No, a la montaje Montaje No, pues No creo que sea buena idea No A Leco, loco Sat Hola, tu desmadre, ¿no, cabrón? Sí, güey, hijo de la riata Ya lo muteé el pendejo Ah, va Te gusta la música electrónica, cariño Te gusta la música electrónica Si quieres, vamos Ernesto, a veces me das miedo ¿Por qué? No le doy A ver si me da miedo ¿Por qué, hermano? Porque hace ruidos muy raros Si así lo haces tú, mamador Es un hombre de 60 años Y todavía juega con nosotros Y hace ruidos raros Ah, pendejo Y en su foto de perfil Tiene una niña chiquita Es muy raro Tengo las fotos del Valentín Sumías Sí, güey Ah, pero niño chiquito guapo, güey Uuu Ya ves Ah, ¿verdad? Ya ves Es cierto, papu Ya ves Guapo, era niño guapo Qué puto está este cabrón, güey Eso que tiene novia, imagínate No, pero yo la otra vez le dijo Que no sabe jugar, güey Uy Que no sé qué le habrá dicho Pues es obvio Ya sabemos que no juega bien El gallina está duro Dale, dale, que lo pause Que les diga que se esperen Ah, pues vale, dale Ya no hay pausa en esos juegos No me lo destruías ¡Hum! ¡Five seconds to go! ¡Maldito! ¡Hum! ¡Hum! We found a bomb Make your way to its location Defями ¡Hum! ¿Qué pasa? ¿He oj下? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde? ¡Hum! ¿Eh? ¿Ya? ¿A poco pasé todo anterior? Si, amor Si no los ve, ¿pronto cuándo quieres que los guste? No, pues dejarlos aquí Chema Cuidado, aquí está nada ¿Cómo caí? ¿Cómo caí? ¿Cómo caí? Ay, mamá. Ya sabía caer en la trampa ahí, güey. No sé cómo caer. ¿Quién queda? Voy a entrar y voy a plantar, eh. ¡Ah, qué pedo! ¡No mames! ¡Cúrate, curate! Debate. Buena, buena. A la mierda. Yo seguro yo le reventé la maldita chompeta. ¿Ahora? ¿Por qué se cayó el japo? Porque él tenía la... ¿La trampa? La puda de lesión. Se picó en la colita. Por eso dije que se lo quite, güey. No se lo quitó. Tenía dos de vida. La puda de las muñes. Uh-huh. 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 ¡Ahora sí, me siró! Uh-huh. Uh-huh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¡Eso es todo! ¡Ay, llorno! ¡No rompan las ventanas, por favor! ¡No las rompan! ¡No las rompan! ¡Pendejete! ¡Vamos! Voy a ahorrar acá ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser aguacana? ¡Cubro arriba yo! ¡Dale! ¡No rompan ahí! ¡No, no, no! ¡Japo! ¡Chinca! Te salvé la vida, porque yo había roto a ese güey en la parte de abajo, güey. Acabas, Valentín. Entró por arriba ya. Dale, yo estoy acá abajo ya, entré. O vente arriba y pon un fuse. Bueno, pero ya entré así, ¿no? Sí, voy a tratar de acá. ¿O subo? Bueno, subo. La maté misma. Cuidado, dejé abierto acá a ese lado, tengan cuidado, si no nos van a ir a flanquear, eh. ¿Aca? Sí. Abre del otro lado, güey. Nos movamos. Cuidado. Echa la bomba, Neto, aquí no hay nadie, güey. Voy, voy, voy. Cuidado. Uy. ¿Viste, cabrón? Pala, ch... Voy a entrar del otro lado, tú, Juan. Sí. Güey, no hay nadie. Ven, Neto, ven al objetivo, homie. ¿Qué quieres hacer? Güey, par de datos. Ya me llegó, güey. Aguas, por ahí hay un hoyito, güey. Ten cuidado, güey, ya. Ya... Qué... Cuidado. Ah, ey, uno está arriba, el lesión está arriba. Cuidado. Por ese hoyo, ya un güey me chingó. Ahí está el Black Bear, creo, güey. Alguien que lo cubra, güey, ahorita que esté plantando, güey. Se lo caen ustedes dos. No, yo no estoy. No, ya caí, güey. Olvídalo, güey. Iba a recargar, güey. Justamente, güey. No. Hijo, se me tiró. ¿Qué está pasando, güey? De hecho, eso lo vimos en el otro... ¿Está con los gabachillos? ¿Qué? Y luego nos ablocamos bien duro, güey. En lugar de pensar en el objetivo nada, nos vamos a querer los... Es que queríamos limpiar de arriba, güey. Para limpiar. O sea, era... Lanzar las gran... Fuse para que... Matáramos a esos pendejos, güey. Sí, pues es que tardamos mucho, güey. Sí, y luego se tarda en plantar esa madre. Sí. Bueno, vamos una a una. Ya tarda tú el Fuse, güey. Tú... Fuse Mark. Me llevo el Termita. Me llevo Toucher. Eh, dale. ¿Y Valentín? Sí, bebé. Ay, ¿qué ha pasado? Dime. Te quiero, neto. Ah. Sí, güey. Suma. Me está dando miedo Bismarck. No sé por qué. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Y tú? Bien también, hermano. Muy bien, qué bueno. Aquí, con mi chica. Ay. Tu chica, tu chica. Confío, hermano. Perfecto. Ya está, hermanito. Un abrazo. Bye. Adiós. Adiós, bebé. Ahoy. Sí, güey. Adiós, bebé. Ay, qué tal. We need to locate a bomb. Están abajo. Dale, güey. Be advised. Your drone has located a bomb. Me agarraron del mismo lugar, ¿no? Ah, no. Se fueron para atrás. No mames, güey. Quiso matar mi drone. No mames, pero le dejo pegado el cargador, güey. Si, le dejo apretado. No mames, man. Qué chille. You found a bomb. Make your way to its location to defuse it. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cerraron de ese lado ahí? Si Voy ¿Ya lo haces el fuse ya verdad? Digo el toucher No 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 ocupa el toucher Voy a... Uy, están ahí los prenderos, ten cuidado Voy a romper, voy a romper Pichijapo ya abrió el cabrón Pensé que no me veía Lo cagé yo ahí Ahí los verás puedo fusear desde arriba a tu piche Si Si, pero yo venía corriendo de este lado Está bien abierto hasta allí Es del otro extremo wey, no mames Hijo de su pinche man Vayan a ayudar a este pendejo del Bismarck, quien pueda ¿Dónde está? Güey, que pedo estaba tra... Ah Vana Todos aman Mames ¿Cómo nos mató wey? Por ayudar al Bismarck Por ayudar al Bismarck ¿Dónde está? Ay no sé, ya no entres por ahí, si no te van a matar también wey Nosotros hemos quedado ¿Dónde está? Güey, denme, denme, denme ¡Dónde está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Omá! Un millón Un millón Ué Un millón Suscríbete Un millón Un millón Ciertos Un millón Cuidado ¿Cuidado Un millón Un millón No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Alejado! ¡Alejado! ¡Dilers! ¡Bismark! ¿Qué fue eso, John? ¿Qué fue eso, John? No sé Uh, aquí hay uno Sí, aquí es homies Muévete Ahí está Fuse Ah, maldita sea Están abriendo Ah, maldita sea, me tardé en lanzar esa mierda Te voy a ir a matar Ahí Abrieron por Las ratillas No está allá ¡Otra madre! No está allá ¿Cuántos maté? Bueno, sé cuántos maté ¿Dónde? No sé Aquí Dale, pues Eh Llévenme el bandit para que no puedan abrir Yo creo que van a llevar Thatcher, ¿no? Sí Mejor vámonos arriba Vámonos a un lugar que esté arriba Eh, ventilación Eh Sí Las duanas ¿Dónde? ¿Taller? El que sea No, pues ya di, güey, rápido Mierda, agarré la vela Está sobre la vela ¿Qué pedo Bismar? ¿No tienes esos personajes? ¿Qué pedo? No Compré la máscara y el chaleco para este güey No, no No, no, no Eh, hay que abrir ahí Pero... Yabra Bueno No sé qué tapar acá, güey Ah, qué vergas Ahí faltan muros ¿Tienen muros, chavos? Sí No De ese lado tapen ahí, todo Voy a arriba por su train field Vale ¿Por qué cerraran? Aquí entran bombas No, está abierto del lado Está abierto, pena ¿Por qué no se desvienta? Ah, pero igual No, es que está la ventana Si dejamos descubierto de este lado donde estoy Nos disparan Oh, es cierto, es cierto De tu lado Cuidado, cuidado, que no te permita Cuidado, yo no ¿Estás rápido? Quiero entrar, es que quieren entrar por ahí Están arriba, ah no Sí De ese lado No, aquí no hay No, aquí no hay No, ya, eh Ya verán acá el hatch está acá arriba, ¿vale? Es madre ¿Dónde está? Está arriba, arriba, arriba Marca Ok Venga Buena Lo va arrastrando, verga Bueno, bueno Bueno, igual No puede siquiera algo bueno que hiciera llave nomás Estás jugando del día Eso sí Cajeros, ¿no? Pues cajeros, y ya nos ponemos arriba Abrimos el hatch Nos ponemos ahí, este Como ves Vamos Voy a agarrar al yorno ¿Me haces? Esta es la ventaja, guay No mames Son menos, guay Son fajones Eso, pedo, guay Unfón Uy, perdón Eh No, 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 no Abrimos ahí, ¿no? Y desde arriba, nos quedamos tú y yo, ¿no? ¿Lo abro? Sí, 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 ábrelo Pero primero ayuda a cerrar acá abajo, güey, si no Chinga, damada, me equivoqué de botón, maldita sea Maldita sea Dale, no se queden ahí campeando, eh Dale, güey No mames, no cierres, puto Qué chébil, marijo de... Bájales, pues Bueno, dale, pues Está mal de verga, no hay, joven Muevanse ustedes, chavos, muévanse de ahí No se queden ahí ¿Por qué, güey? Está abierto el hash de arriba Y pues, ¿por qué lo abrieron? Para cubrir, pendeja Ah, pues vaya manera de cubrir, eh Gente aquí arriba, ¿no? Sí, ay, me caí Maldita sea Arriba, cuidado Puta madre Shit Buena Está interrogando Está afuera el bug y en la ventana Buena, Juan, no mames Está del otro lado del puto... Bug Cubre arriba, igual Sí Está cubriendo la cámara No tengo La pequeña, la pequeña No, mamá No piques, no piques, no jurno, ya Está a tu izquierda, cabrón Nada más queda uno Sí Estamos unos imbéciles Les dije que no piques, güey Va a romper ahí ese perro, vas a ver Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda Ajá, ahí No La puerta de tu izquierda, güey Ya va a entrar Deberías irte arriba, güey, en chinga Agachate, agachate, lo he visto al final, agachate, agachate 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 Ahí está, ahí está, ahí está abajo Derecha Yo le iba a flanquear al cabrón, güey Vaya Ya voy a hacer cobre 4 Ay pinche valentín, güey Voy a echar una firma, un minuto Robert, deja ver cuánto subí de nivel No, yo sigo siendo 5, güey Y yo sigo siendo bronce 2 Bronce 2 Yo sigo siendo diamante 1 Bronce 3, güey Platino 10 Tepleo Que es la 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 Queda desde que la 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 la, sea y para arriba Solan 6 Tocqueo ¿Qué pasa, bebés? El baño, el jab. El baño, el jab. El baño, el jab. El jab. El jab. El jab. El jab. El jab. ¿Qué pedo, mi japonés? No seas fresa. El jab. 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 Me cagué en esa última, cabrón Estaba meando, ya no sabía ni para qué dispararle No, es que yo ni contestabas Pendejo No, si es que estaba mi hija acá llorando Y luego dije, le voy a matar ese muro Cabrón, hija a la verga Sí, güey, le disparé al pinche muro Se la va a matar el cabrón, güey Ay, chingada Que me aventé, güey Yo la cagué porque me caí del puto hatch, güey Quería subirme corriendo y me disparo de la ventana, güey Salí corriendo como güey Pues si no te va a cumplir, Carlos Lo que yo no entiendo de ese güey Yo estaba esperando que con su arma rompiera fácilmente Lo del cast, porque lo rompe, ¿no? Sí, pero yo no sé por qué no cambiaba Yo creo que ya sabía que estabas ahí Y se iba a como que evidenciar el cabrón Pero güey, lo podía romper desde lejos Y me dejaba totalmente A su merce Digo que te estabas cargando Estaba miando A su merce ¿A quién sacamos? A Cali, ¿no? Sí, pues acá no sé, güey, ya es de cajón Hey, alguien Alguien de ustedes se va a usar a Cabera ¿Cómo? No ¿Alguien qué? De ustedes se va a usar a Cabera Pues si, no, nomás disparas y mates y ya, ¿no? Yo más o menos, pero no, no mucho ¿Por? Para que Aline se pusiera Cabera y otro Vigil Ah, pues si quieres, ya te lo ponemos ¿Qué, bro? Me pongo yo la Cabera, porque el otro no me gusta El otro no tanto Sí, bro Yo te lavé tan huevos ¡Ey, ey! Ah, eso es la 7 apenas Vale, verga, me quitaron una hora No pinches mames ¿Dónde, chavos? Abajo, ¿no? Para que estemos arriba, ¿no? ¿Cómo? Sí, man Pero, bueno Capilla, ¿sale a dar más? Vale, pues Y me llevo la Cabera ¡Protecta las bombas! ¡Protecta las bombas! ¡Protecta las bombas! ¡DOR SECONDS LEFT! Jordotros no te vas a tapar Ahí yo pongo yo OYN YOR OC4 Hoy ya conozca la bomba wanted aatie Cğibee Ahora tengo un recurso ¿Eh? Valentín, ¿me se salió? ¿Qué pedo? No sube nadie Mierda, casi me saca Aló, aló ¿Qué jóvenes? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Creo que han entrado por aquí Hay uno arriba Aquí hay uno El Maverick, cuidado Ahí donde está la planta No mames Si bajas por ahí, Vigil, lo vas a agarrar de frente, nada más que cuidado Está ahí atrás de la planta Ok, yo lo maté 40 segundos, hay que esperar A tu derecha No, yo lo maté, güey, nada más Qué falso, güey Es un hacker, güey ¿Qué pedo con el Bismarck? ¿De qué? Estás así parado como pendejo Bueno Si matamos El Juanjo estaba corre y corre Y tú estás así como pendejo y parado Güey, lo estaban cubriendo, güey Y si quería pasar, se pasa por un holograma el güey ¿Dónde? Sala de dinero, ¿no? ¿No? Simón, que sí, padre El destino está con nosotros Son tres cabrones El destino está con nos Ya te nos chingan, güey Ahí está tu pinche destino Te va a decir Te va a decir Tu destino es ser chicle 10 siempre, cabrón Llegueme a cerrar acá, pendejines Muro nomás No me faldas al respeto, bro No me faldas al respeto, bro Chipette Colta un muro ahí, chavos Acá Ya los ase yo, los míos Alguienes, ahora, muy muros Yo 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 Te marqué A ver, a ver A ver Op 4 has located a bomb Be ready for hostile action Mami, ¿qué cerro eso? Abismar, ¿qué más va a ser? Güey, si quitaste el 2 de este Pensé que ya no ibas a poder, ya no ibas a hacer Maverick Maverick está del lado de ahí de B Ahí, voy a hacer un hoyo ¿Qué es lo, gente? ¿Qué haces, hombre? ¿Qué pedo con ese hoyo? Es malo Pate que me lo tope con escopeta Aguas se abrieron aquí atrás, eh Impact out Op 4 has located a bomb You know what to do No Cuidado, acá está el Maverick, eh Anone ¿Ahí dónde estás? ¿A tu derecha? No, no, estaba de ese lado acá Ahí del lado donde está el Valentino Ok Acuarte Te lo dije Ahí te viene uno por ahí, Neto ¿Qué lado? Estoy bajando Ah, ok Acá en la ventana, ¿no? Por ahí anda el Juango Eh, pongo más trampas Un minuto y medio Ah, está en... está en mi ventana Sí, allá Ahí lo vas a ver ¿Qué pedo? No mames Dejé como 30 de vida 25 o 30 Vamos, Valentín La ventana está tirando Ya, ya, ya No mames, cómo es posible que me haya reventado A ver ese güey, ¿cómo, tío? Ese güey, qué pedo Un minuto, güey, sean pacientes ¿Qué más queda uno, güey? ¿Qué más queda uno, güey? ¿Qué más queda uno, güey? Está allá, güey ¡Oh! Sean pacientes y... ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Teníamos que... Nos tendríamos que... Nos tendríamos que tocar con un equipo de tres Para ganar, güey ¡Ah, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Al otro mejor ni me invita Te de pinche espectador ¡A huevo! ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Gimnasio, no? A ver, es el mismo No te sientas mal, güey También neto es espectador, güey ¡Ja, ja, ja! Por ese güey está acostumbrado, güey ¡Ja, ja, ja, ja! La primera partida que me va a apuntar en la cabeza este güey Ya está mamando el cabrón Es que te... ¡A, a, 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 a! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, hijo, hijo, oye, 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 oye! ¡Las matemáticas! ¡No miente! Tengo dos asistencia y me robas esas dos kills Mira, de tan solo Ahí está Y a Valentino o a Juanjo le robas una Acá ayúdenme a cerrar, pendejines, acá Hay que tapar acá de este lado, en esta entrada Acá, la que está acá Por favor Dime un muro extra, por favor Ya los usé yo Uno acá, ándale, gracias Güey, alguien busque las putos drones ¿Hay drones? ¿Hay drones? Maverick ¿Cuánto cerré de ese lado güey? No, yo cerré güey, ahí, donde marcaste Entonces no sé Aquí están atrás de mí en la... En la... Che... Marco Están ¿Están ahí? Ajá Sí, nada Nada más es una, nada más están Uy, venden, escaleras, escaleras Ya la vi, la vi, la vi, la vi Ya la vi, la vi, la vi Es el Sledge Marco al otro que está afuera Ah, soy uno afuera Lo puedes ahí flanquear, Valentín Si rompes ahí la... Sí, pero... Estoy muy de miedo güey Creo que se... Ya marcar los que faltan Ahí están ya Están todos de ese lado güey Puta güey, ya están ahí por esa ventana güey Puta güey, ya están ahí por esa ventana güey Ah, no hay... Ah, no hay... Ah Oh... Es que ya sabía dónde estábamos Me salía a matar a uno Huevos Se tropezó Sos una banana de... ¡Ahh! ¡Oh! ¿Qué me puedo poner? ¿Yo dices tu destino? No, pero ahora lo ganamos, ¿no? Ya están cuatro otra vez We need to locate a bomb 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 10 segundos before insertion 5 seconds before insertion What is that? ¿Qué me disparó, pene? ¿Fuiste tu idiota? ¿Qué? Yo no Ahora es mi tren Siempre están guay piquando ¡Ey, termite! ¡Ew! ¿Dónde? Me llamo neto, cabrón, no termita Voy Voy, mamá huevo ¿Ya lanzaste esa mierda ahí? ¡Ah, la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no lo vi, güey! ¡Ven, Thatcher! ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¡Acá estoy! ¿Dónde estás tú? ¡Acá, acá, acá, acá! Voy para allá, voy para allá, voy para allá ¡Aguántame! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! ¡Lesión, eh! ¡Me abrí ahí, eh! ¡Una verga! ¡Hey, weón! ¡Bueno! ¡Una verga! ¡Aaah! ¡Una verga! ¡Ok! ¡Entra, neto, vente! ¡Ya no, nae! ¡Ya no atrae! ¡Ya no! ¡Ahí, mira! ¡Ya iba a matar al cabrón! Que pensé que estaba de ese lado ¡Ah! Fíjate! ¡Mira! ¡Jeje! ¡Ya me pasó! Y no me llamo Tacho Es que no sabía quién lo llevaba Huevos Que mama I need, 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 What's up, homie? Need to use your drone to locate a bomb. What's up, bitch? Chau. Están arriba otra vez, ni en el mismo lugar. Están persistentes. No, acá arriba no los veo. Sí, se escuchan. Sí. No que no, cabrón, ni los descontrastes. Chau. 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 No, ¿por qué tienes a granada, wey? Ah, tú. Por wey. Acá necesitamos abrir de ese lado, chavos, otra vez. Termita. Y... Tachero. Van a estar en B, eh. Cuidado. En A no hay nadie. Ok. Estoy bien. Uy, yo lo vi. Ay. Yorno. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya voy a matar a ese pendejo, ¿vale? Madre. Ah, es que tiene esta chanca, wey. Ya sé que era acá. Ya estoy aquí. Está saliendo, está saliendo. Cuidado. Buena. Eh. Se ve que iban a salir de ese lado, sabía. Ahí se van aventando a C4. Hay que ir a la derecha luego, luego. Sí, sí, sí. Vales, madres. Ah, me he tumbado. Me... Menos mal que tiene eso del... Ojo de ese, eh. Cuidado. ¿Quién queda? Puta, neto. Me dejas de descubrir como ya es. Cuidado, eh. Puta, wey. Ah, ¿ya está muerto? Eh. Oye, que tira está bien. No. Puta el otro, puta el otro. Acá es un wey en A. En la mera esquinita está. En la mera esquinita está. En la mera esquinita está. Marcado. Ahí está marcadito. No está ahí. No mames, salió por abajo. ¿Por dónde lo mata? Es por la Climor, ahí está. Ahí está. Al otro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, sí. Muy buena. Ja, ja, ja. Ya la vi, lo vi chinga y reaccioné, wey. Ja, ja, ja. Buena, wey. Qué pasó, mi Bismarck? Dale F12, por favor. Muy buena, muy buena Todos rojos, no mames Con razón les ganamos Ah, ya subimos 0 Ah, pues sí, cabrón, ahora sí estás jugando bien, cabrón No mames No significa que estés jugando bien, sino que Ganás la partida Pues sí Uno tiene que hacer todo, chavo Aítelo